Hola, así es, como dice nuestro compañero Kevin, mañana la noticia es el paro nacional en todo el país, pero 24 horas antes, es decir, hoy, en ese momento, la noticia está aquí en el Barrio El Contento, porque el paro ya comenzó aquí en el Barrio El Contento. La noticia era hace unos pocos minutos, a cuatro cuadras de acá, cuatro cuadras más arriba nos encontramos con esto, con el taponamiento de las calles en el Barrio El Contento, que la gente del Barrio El Contento está muy preocupada y muy triste y muy aburrida y cansada de las mentiras y la manipulación de la alcaldía de Cúcuta. Hace aproximadamente una hora, en vivo y directo, en cero censura, los habitantes del Barrio El Contento anunciaron que taponarían las calles ante la queja del incumplimiento en la pavimentación de cuatro cuadras del barrio. Y efectivamente, cumplieron lo anunciado, han taponado la vía, estamos sobre la calle 14, han taponado desde la 14 con el cruce de la 13 hasta el cementerio central. ¿Por qué? Vean la diferencia, quiero que nuestro compañero Richard vean la diferencia. Vean de la 14 hacia la 12, está bien pavimentada la calle, vean cómo está, perfectamente pavimentada. Pero de la 12 hacia la 13 y de adelante, una trocha absoluta y lo que más le duele a la gente del Barrio El Contento es que el alcalde haya soltado esa sarta de mentiras en su entrega de informe de cuentas, diciendo que la obra estaba perfectamente concluida. Una mentira absoluta que ellos la sienten como un engaño, como una bofetada y han decidido realizar lo que anunciaron, taponar las calles. Venga campeón, ¿cómo me le va? ¿Podemos decir buenos días o no? La gente del Contento amanece triste. Amanece triste, amanece súper aburridísimos, porque verdaderamente aquí del Barrio El Contento los impuestos, el recibo de la luz, el agua es lo más caro que hay en todo Cúcuta. Yo de agua, de impuestos de agua pago 230 mil pesos. De la luz, de barrios, de iluminados, de todas las cosas pago 80 mil pesos, de mera luz, aparte de la luz, pago 380 mil pesos de luz. Y qué verdaderamente tristeza con el alcalde que tenemos, que promete cosas y nos incumplieron. ¿Cómo le ocurre? Que ya pleno diciembre, ya llega diciembre y mire estas calles, cuatro cuadras despavimentadas horriblemente. A mí se me dañó el carro, se me despinchó porque verdaderamente esta huecamenta, se me dañaron las moñonas, se me dañaron los bujes, se me dañaron todo, porque es horrible esta calle acá, entonces da tristeza eso y todo el barrio contento nos vamos a unir y vamos a hacer una protesta para que todo Colombia y todo Cúcuta se dé cuenta y nos apoyen para que nos pavimenten esta calle antes de diciembre. Se le dañaron las moñonas, se le dañó el carro y a todos se les dañó la Navidad. Cómele va mi señora, muy buenos días, bienvenido a esta transmisión en Vivida, que es tan amable señora, su nombre por favor. Gripa, Doris, Marina Rondón, gripa, polvo, hace uno hace hoy, al otro día otra vez, ¿con qué moral llega uno cada rato a limpiar polvo? El alcalde dijo que ya la obra estaba concluida. Ya está bueno, ya es hora de que se pellizquen. Como ustedes se dan cuenta, es una absoluta mentira lo que ha dicho el alcalde. Una trocha. Hace cinco meses comenzó la intervención de esta vía. Se abrió parte del asfalto para meter el alcantarillado nuevo. Se metió y como muchas veces ocurre en esta administración, se dejó la vía así. Totalmente vuelta a nada. Vea, este es un caso muy particular. Una señora enferma, una señora de edad, ya ha querido unirse con dignidad a esta causa. Porque aunque ella está enferma, bajó de su casita, avanzó unos pasos y aquí sentadita, quiere manifestarse. Manifestar su protesta, su molestia, su incomodidad ante estas mentiras de la alcaldía. Muy buenos días, mi querida señora, su nombre, por favor. Vicenta Rosario. Doña Vicenta Rosario, es un placer para nosotros entrevistarla, doña Vicenta. Estoy muy enferma de la gripa desde que empezaron con esa escarbadera de las calles y eso. La escarbadera de las calles. Y la escarbadera de las calles terminó con la vía escarbada y no la han pavimentado. Tranquilo. Doña Vicenta, tengo que hacerle una pregunta indiscreta. ¿Me permite? ¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta? ¿Usted cuántos años tiene? 86. Eso no es justo. ¿Cómo está afectando a toda la comunidad? La hermana mía tiene 88 y también está enferma. A raíz de todo este polvero y de todo lo que está ocurriendo aquí. Tiene bronconemonía. Sí. ¿Es su hija? Sí, señor. Mucho gusto. La I, ah, la hierna. Mucho gusto, señora. Su nombre, por favor. Mi nombre es Melida Pereira. Paso por aquí para no tapar la carita, doña Vicenta. ¿Su nombre? Mi nombre es Melida Pereira. ¿Quién tiene bronconeumonía? La tía Celina, la hermana de mi suegra. A raíz de lo que ya sabemos. Sí, señor. Y el niño también está indispuesto. El niño tiene dos años y medio. Y de verdad que este es el colmo. El colmo que así como abrieron, no nos hayan arreglado la calle. Eso es, qué triste tener que uno decir, estamos olvidados. Este mandato cumplió y ahora se quiere lavar las manos. No debe de ser así. Hay mucha violación, mucha violación a las personas de tercera edad y a las de no tercera edad porque más de uno tiene gripe y tiene bronquitis. Y el alcalde durante tres años y diez meses ha hecho lo que le da la gana porque como no hay entes de control, que vigilen, que lo controlen porque los entes de control de la alcaldía son de bolsillo del señor Ramiro Suárez. El alcalde hace lo que le da la gana y dice lo que le da la gana. Y los medios de comunicación que son de su bolsillo tampoco cubren eso. ¿Qué le diría usted al alcalde, César Rojas? Yo le diría al señor César que por favor póngase la mano en el considere, piensa en las personas que estamos enfermas. Yo también estoy enferma, yo tengo bronquitis también, estoy aquí uniéndome aquí a la demás gente que quiso hacer esto. Otra cosa, miren ese pozo, ese pozo es solamente para criadero. ¿Cómo estamos? Mal. Tenemos sarna. No es posible. Señor César, por favor, usted tiene mamá, usted tiene hermanos, usted tiene nietos, usted tiene hijos, no sea inconsciente, no sea tan olvidado, no se haga el sordo, que usted sabe que está viendo todo esto y lo va a escuchar. Muchas gracias, hasta luego doña. Bueno. Doña Vicente, estamos aquí para que se trate de solucionar esto. Bueno, que usted no lo vi bien. Un honor entrevistarla, doña Vicente. Ave María, voy a decirlo así, ella es hoy el rostro de esta protesta, doña Vicente, de ahí es el símbolo hoy de una protesta. Toda una dama sale de la comodidad de su casa para ir a procesar. Estamos en vivo y en directo. Tfcuguta.com desde el barrio El Contento. Hoy un barrio cansado de las mentiras, porque les prometieron que la calle se le iba a entregar pavimentada, full pavimentada. Y el alcalde dijo en las últimas horas que la vía ya estaba completa, que él ya había cumplido. Mentiras. Vea cómo está la vía. Un camino de herradura de aquí, cuatro cuadras más allá, hasta la glorieta del cementerio. Central de Cúcuta, en el barrio San José. Vamos a hablar con Pedrito. Hola, Pedrito Edil. Pedrito Edil. ¿Qué más, Pedrito? ¿Cómo te va? De nuevo en vivo en directo. Ya estuvimos contigo hace una hora aproximadamente para cero censura. Ahora para TVCuguta.com. ¿Qué les ha dicho la policía? No, la policía está haciendo un trabajo de llamado del coronel que se haga presente para que no haya disturbios, no haya ninguna... Pero aquí no, aquí hay una protesta pasiva de derechos que nos corresponde como ciudadanos, como dice la Constitución Nacional. Nosotros estamos reclamando un derecho que nos corresponde, uno como representante de la comunidad y otro como usuario de cada vivienda. Aquí viendo afectados a toda la comunidad, bastante adultos mayores, niños, hay un señor que se cayó convencionalmente, que hoy... Sí, me dijeron que si había un señor que se había caído, que está en Bogotá. Sí, lo tenemos grabado, sí. El señor se partió un brazo y lo tiene en Bogotá en estos momentos. Porque se cae en un hueco. Un hueco en el cual Aguas Capital abrió para hacer la reposición de tuberías y dañó la gandera y la grada, pues ese vino. Y me imagino que irán a demandar al municipio. Pues yo creo que a pronto llegue de Bogotá a su respectiva diligencia contra Aguas Capital. Pero lo importante es que el señor Johnny Pascual dé la cara aquí a la comunidad, porque creo que en este mes ya quedaba pavimentado. Y la recién de cuentas del señor alcalde, César Rojas dijo que ya había pavimentado. Pero aquí se ve la obra que han hecho. Según lo que tengo entendido, el ingeniero del parcheo de la malla vial no le han dado sus respectivos reembolsos de inversión. Solamente lo que él está gastando al contratista, eso es lo que han dicho. Ellos simplemente están gastando de recursos propios. Ellos están esperando que la alcaldía o Hacienda le den sus respectivos recursos para seguir la pavimentación que tenemos aquí esperando toda la comunidad. Al frente del operativo de la policía está el capitán Portilla. Hablé personalmente con el capitán Portilla y le dije, ¿qué hacemos? Y me dijo, me dieron la orden de comunicarme con el contratista. Es decir, el capitán Portilla está tratando de hablar con el contratista para que el contratista y le dé la cara a ustedes. ¿Y qué podría decir el contratista? Yo creo que el contratista tiene que argumentarlo, que realmente, si es cierto que él ha invertido con recursos propios de él, como constructora, pues tiene que hacerle saber a la comunidad y al pueblo cucuteño qué es lo que está pasando. O si es que la alcaldía de Cúcuta, la secretaria de Hacienda, no ha dado los anticipos para él empezar y poder terminar también la obra. Algo que tú nos decías en la mañana, que nos quedó claro, una falta de información que nos quedó muy clara. Suena paradójico, pero es así. ¿Que no se sabía cuánto era el monto de la inversión acá? Sí, porque realmente el Consejo aprobó un monto realmente para generar para lo que es la inversión de valorización. Entonces, eso ya incluía la malla vial de la ciudad de Cúcuta, algunas calles que ya tenían ellos ya priorizadas. Lo que yo sí sé decirles es que a nosotros nos han dado respuesta realmente cuál es la inversión exacta que había para esta inversión. Lo que sí sé decirles es que el compromiso que tenemos nosotros, la 14 hasta la 17, calle 14 de la avenida Octava. ¿Entregarla cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo era la fecha límite? Sí, tienen que entregarla ya en este mes, ya, en este mes que ya se cumplió. Y aumento, pero hasta el momento ya llamó más de 20 días con esta zozobra. Y lo más berraco que nosotros, pues estamos aquí alarmados, es que dicen que no hay los recursos para seguir, entonces... Ah, que no hay, que se acabó la plata. Eso es lo que han dicho algunos ingenieros, entonces nosotros queremos, es que el señor Yoni, que es el de infraestructura, nos diga realmente si se va a pavimentar, si va a terminar este mes, en dos semanas, otra semana nos van a pavimentar, sí o no, si no vamos a seguir el bloqueo de la vía completa. Que no hay recursos. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué habrá pasado con la plata? Se la robaron, se la robaron. Y como ya va a salir el alcalde, por eso... Los números no fallan. Los números no fallan. Las matemáticas no fallan. Las matemáticas no erran. Y la plata está... Aunque hay un inconveniente, mañana es el paro nacional y a través de un decreto, el gobierno ha prohibido toda clase de manifestaciones y ellos en pocos minutos tendrán que desmontar esto, pero han dicho que el viernes la reinician. Mucho gusto su nombre, por favor. Mi nombre es Luis Fernando Castillo. Estoy aquí a Media Cuaira, nacido y criado en el barrio El Contento. Estamos luchando por la pavimentación de nuestras calles, de aquí, de la calle 14, avenida 13 hasta la traversal 17. Quiero hacer una aclaratoria por lo que lanzó el gobierno sobre el paro que se avecina. En el decreto que está, dice sobre los escombros. Quiero que por favor me muestren acá. Nosotros ya colocamos los escombros, nosotros estamos luchando, pero no vamos a luchar con lo que espera el gobierno ahorita lo del paro. Estamos luchando por nuestras calles, por nuestros bienes, por nuestros niños. Hay adultos enfermos, hay señores de la tercera edad que están enfermos. Necesito que por favor nos solucionen. Miren, por favor la cámara, miren. Escombros, ya los colocamos. Sabemos que está en el decreto, pero no estamos luchando contra ese decreto. Queremos que quede claro, que quede claro, no estamos luchando contra el gobierno. Queremos que nos arreglen nuestras calles. ¿Vamos en contravía a ustedes del mandato? Yo no voy en contravía. Así que quede claro, ya está aquí el capitán, ya está aquí el coronel. Ya lo saben, sí, sí. Sí, yo fui uno de los que coloqué escombros. Pero por eso yo no quiero que me van a colocar un comparendo, como de pronto pienso que lo van a hacer. Estamos luchando por esa parte. De aquí, de esta parte, no vamos a luchar de aquí para el centro, nada. Queremos que nos solucionen el problema de aquí hasta el cementerio. Queremos pasar una Navidad feliz. Ese es el inconveniente. Aquí ya se comenzó la Navidad, pero la van a vivir en el Barrio Contento. Va a ser una Navidad muy triste. Claro, su nombre, por supuesto, señor. Aquí pueden hablar todos su nombre, por favor. Marco Antonio Martínez. Yo vivo en el Barrio Contento hace 70 años. Y desde que llegué, me acuerdo cuando esta calle era un callejón. Todos los vecinos nos ponemos de acuerdo e hicimos que nos arreglaban las calles. Hoy estamos, como hace 70 años, comiendo tierra. Mire, cómo estoy en Patula, porque no puedo ir a la calle, porque me embarro. La casa, me toca lavarla, todos los... ...enferma, todos enfermos de la gripa. Yo sé, porque yo trabajé en la gobernación. Y yo sé que cuando hay un cambio de gobernador o de alcalde, sacan toda la plata del presupuesto y dejan al otro alcalde, gobernador, endeudado. Esto ya está parado. ¡Ya! Don Marcos. Como un callejón. Hoy es un camino de herradura. Hoy es una trocha. Volvemos hace 70 años atrás. Volvemos al pasado. Volvemos al pasado y la gente que... Con mucho gusto. Sí, señora, con mucho gusto. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Ana Cecilia Cabez. ¿Quién tiene tres abuelitos? Tengo tres abuelitos. Uno de 90, otra de 88. ¿Eso enfermo? Tengo enfermo de bronquitis. Yo también he estado enfermo de bronquitis. En estos días me tocó ir al médico porque tengo las vías respiratorias tapadas. Y los tengo a ellos allá encamados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nos solucionen esto? Que nos pavimenten, por favor. Ya que nos destaparon esto, que por favor no los pavimenten. Que nos hagan ese favor. Usted tiene nada, pero es que no hay polvo, claro. No hay polvo porque llovió. Y mojó la tierra. Pero cuando se seque la tierra y comience a solucionar, comience... Tengo que cerrar las puertas, cerrar las ventanas. Yo la hago la casa tres veces al día para sacar la tierra que se mete. Hay colegios, hay colegios. ¿Esta es su gente, alcalde? ¿Esta es su gente, alcalde? Es que, sinceramente, mi papá está enfermo. Y mi papá es... ¿A cuántas cuadras de aquí está su casa? Cuatro cuadras. Mi papá, Pedro Castellano, está enfermo. ¿De qué? Pedro Castellano. ¿Pero de qué está enfermo? De la gripa. Ya es mucho de eso. Todos, todos, todos. ¿Por qué? Porque el alcalde no fue capaz. Si él dañó la cuadra, pues, si no le alcanzaba el presupuesto, ¿para qué dañó la cuadra? ¿Para qué no la dejó así como estaba? Así estaba mejor que como ahorita está una herradura. Esto ya no es calle. Esto ya es invasión. Sinceramente, lo siento, señor alcalde, pero lo que usted hizo fue mal. A dejarnos un diciembre como en esta calle de herraduras. Entonces, necesito que siga la obra, que empavimente la calle. Y el secretario, y el secretario, Johnny Pascual, que es el ingeniero, que se adapte a medida acá y mira cómo está esa cuadra. Cómo es esa cuadra. Y que nos dé una respuesta. ¿Por qué no va a dejar las calles así como están? Necesito que ustedes me acompañen aquí, a más allá. Vamos a dar la vuelta. Vamos para allá, ok. Ven para acá, chica. Buenos días. Espera, un segundo, un segundo. Un segundo. Ven para acá, ven para acá. ¿Cómo te llamas? De Isicarina Pinzón Rangel. De Isicarina Pinzón Rangel. Te hemos notado con ganas de hablar. Cuéntanos, ¿qué quieres decir? Mire, no podemos ni decorar la Navidad lleno de polvo a toda hora. Todo el día uno, ¿para qué decorar una de la Navidad? Mejor para dar gracias a que uno durmiendo mejor. O viene la mamá de él, César Rojas, y nos hace el aseo de las casas. ¿Ah? Esos tienen responsabilidad de él. No, ¿cuándo ahorita llega el 24 de diciembre? Los niños llegan el regalo de Navidad. ¿Qué hacen? ¿Para qué le compran unos regalos? Nada. Hay colegio acá a mitad de cuadra. Hay colegio allá. Se enferman los niños. Entonces, eso es lo que necesitamos para que nos ayuden. ¿Para qué votamos por él? Votamos para nada. ¿Usted votó por él? Sí, yo voté por él. ¿Y se arrepiente? Sí, ya me arrepiento de todos los que nos hizo y el daño. Escuchar eso, que se arrepienten de haber votado por usted. Gracias, Daisy. Ya, ya, tranquilo. Yo tengo el micrófono, no se preocupe. Yo lo voy a dejar hablar, tranquilo. Mire, yo quiero protestar contra Aguas Capital. ¿Cómo es posible que hace cuatro días se nos han quitado el agua? Hoy no las pusieron en las ballenas, ya la quitaron otra vez. Estamos comiendo tierra y estamos sin agua. Señor alcalde, tenga consideración con nosotros. Pagamos los impuestos, el predial. Pagamos el agua. Si yo me atraso en el pago de los residuos del agua, me cobran la reconexión. Pero si nos quitan el agua tres o cuatro días, la semana nos la manda un día y nos la quitan. Ya nos quitan el agua. Ahí está el negocio. Sí. Nos vamos, pero seguiremos pendientes. Lo tenemos que hacer una cosa. No, entiéndeme que... En las casas altas no alcanza llegar el agua. Vamos a finalizar el informe con la imagen con la que comenzamos. Con la imagen de doña... Venga, Rosy, Rosy Jaimes. ¿Qué más, Rosy? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Leo, por visitarnos. Porque ustedes saben que los medios de comunicación son la parte importante. Aunque a ustedes les quieren callar la boca, por lo que la comunidad se queja. Esto no es posible que una administración, que somos uno de los barrios céntricos, que pagamos más catastro y mire cómo nos dejan las calles. Una calle que es tan visible, que están andando... O sea, es una de las calles principales, la calle 14, que nos da vía al cementerio, donde hace poco el alcalde se llenó la corbata inaugurando el Parque de la Vida. Pero mire este tránsito de herradura que tenemos. ¿Y cómo es posible que nos vayan a dejar así en diciembre? Les pedimos a ustedes, los comunicadores sociales, que por favor le den a esto. Y vamos a llegar hasta las últimas. Si tenemos que tapar no solo la calle 14, sino la 13 y la 12, así venga la policía. Porque ellos dicen que no tenemos derecho a cerrar las vías. Pero ¿cómo si ellos tienen derecho a tener unas calles de herraduras en plena ciudad? Por donde se robaron la plata, se la tragaron. Porque desde el 2016 figuran estas calles pavimentadas. La 14, la 13, la 12. Y mire, hasta ahorita, y eso porque nacionalmente se les metió allá la documentación. Entonces pedimos por favor que nos pavimenten, que nos cumplan, que no se roben tanto la plata, que no sean tan corruptos. No, que no se la roben. Gracias, Rosy. Esto, ya se fue doña Vicenta. Claro, ya está muy enfermita. Pero una dama salió de su casa para protestar. Ok, nos vamos del barrio del Contento. Que no es un barrio del Contento, es un barrio triste, cansado, aburrido, de tantas mentiras. Ah, justo el que toca a Rosy. El parque de la vida, 4 mil millones de pesos, de las vías de acceso destruidas. Desde el barrio del Contento, cuando se han bloqueado las calles, en pocos minutos se desbloquearán. Pero han dicho ellos que una vez pase la jornada de protesta nacional, mañana, el viernes, reiniciarán el taponamiento total del barrio del Contento. Hasta tanto, no se les cumpla la pavimentación absoluta de la calle 14, tal como aparece en los documentos. Con la cámara de Richard Contreras, de un amigo Peña Ocariz, nos vamos con Kevin Orozco, que ya está en Asinor para hablar con los sindicalistas de la educación sobre la jornada mañana de paro nacional histórica, 21 de noviembre. Nos vemos, chao. Chao.